¿Tú cómo estás? Te llamaba para preguntarte cómo está tu vida Y le costé a ti Yo por mi parte caminando a solas y curando heridas Día tras día En olvidarte pero aparecías por cualquier esquina ¿Tú cómo estás? Y yo de rodillas Esperando que vuelva tu amor a mi vida vacía ¿Tú cómo estás? ¿Cómo te vas sin mí? ¿Has encontrado un nuevo amor o aún me esperas? ¿Tú cómo ves desesperado? Es mentira que pude olvidarte por eso te llamo ¿Tú cómo estás? ¿Cómo te vas sin mí? ¿Has encontrado un nuevo amor o aún me esperas? ¿Tú cómo ves desesperado? Es mentira que pude olvidarte por eso te llamo Por eso te llamo ¿Tú cómo ves desesperado un nuevo amor o aún me esperas? ¿Tú cómo ves desesperado un nuevo amor o aún me esperas? ¿Tú cómo vas sin mí? ¿Tú cómo estás? Yo de rodillas, esperando que vuelva tu amor a mi vida vacía ¿Cómo estás? ¿Cómo te vas sin mí? ¿Has encontrado un nuevo amor o aún me esperas? ¿Cómo ves? Desesperado Es mentira que pude olvidarte, por eso te llamo ¿Cómo estás? ¿Cómo te vas sin mí? ¿Has encontrado un nuevo amor o aún me esperas? ¿Cómo ves? Desesperado Es mentira que pude olvidarte, por eso te llamo ¿Cómo estás? Quisiera saber qué has hecho con tu vida en estos días Como no estás en mi lecho, ya yo no tengo alegría Dime cómo estás sin mí Cuéntame cómo te vas Si has encontrado un amigo o todavía sigues sola Dime cómo estás sin mí De mí te diré Que siempre sueño contigo Y para mí es un castigo Música Te extraño Te extraño mi amor Fueron tantos los momentos que juntos pasamos Que aunque tú no estés presente Siempre te siento a mi lado Dime cómo estás sin mí Si estás triste entiendo bien Pues a mí me pasa lo mismo que a usted Música Ay por favor Dime cómo estás Dime cómo están tus cosas Dime cómo estás Si te mantienes como siempre hermosa Dime cómo estás Deja de saber si aún te hacen falta mis besos Dime cómo estás Pues yo añoro tu regreso Música Música